Somos de Barra de Bar, hogar de los buenos amigos, me gusta disfrutar la vida. ¿Esto qué es, Laura? Somos de Barra de Bar, os presento a Morochos, un proyecto de dos hermanos gemelos, Ignacio y Juan García, que se definen como fabricantes de buen rollo. Su historia me recuerda un poco a la de los catalanes Stay Homas, porque también empezaron compartiendo versiones y temas propios en redes sociales durante la pandemia. A raíz de tener muy buena repercusión se plantearon hacer discos y conciertos y este viernes publican su segundo trabajo llamado De Dónde Vengo. Los hermanos además son cofundadores de la ONG Música en Vena, que lleva música en directo a hospitales de toda España. La fundaron con sus padres hace unos años por varios motivos familiares, habían tenido que pasar mucho tiempo en un hospital y como la música fue un refugio, decidieron crear esta iniciativa para hacer un poco más fácil el día a día de pacientes, familias y sanitarios. La música como terapia. Morochos. Somos de barra de barra, lugar de los buenos amigos. Me gusta disfrutar la vida, como sorbo es un buen vino. Somos de mojar el pan, en todos los buenos momentos. Viajear por el mundo y te digo, como en casa en ningún sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!